Fijaos que yo esta es una leche corporal, bueno, es más que es de niño de Deli Plus, pero es fantástica para estas cosas. Entonces ahora nos vamos de nuevo con los deditos, empezamos por el meñique, 1, 2, 3 y presionamos, 2, 3 y presionamos, para la artrosis también, para la artrosis y mucho movimiento. Para la artrosis, por ejemplo, presionar unas pelotas un poco blanditas y estirar las manos, presionar las pelotitas y estirar, presionar y estirar, ahí vais trabajando vuestra musculatura para que no haya una degeneración tan rápida y luego vais trabajando también la pérdida sobre todo de fuerza en tendones, ligamentos, etcétera, que es al final lo que deja las manitas mucho más curvas y casi con muy poquita movilidad. Bueno, ¿quién más hay por ahí? María, Nancy, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos? Nos vamos a pasar al otro dedito, mientras van llegando las que dejan a los nenes en el cole. Ellas lo pueden descargar después, os lo pondré también. Rosario, sí, lo acaba de preguntar una persona, sirven, pero también tenéis que ejercitar, os mandaba... Olís, olís, quita, también para ti, buenos días, os decía, qué alegría encontrarte, pues para mí también, yo estoy más que encantada. Vamos cambiando de dedos, hacemos unas repeticiones, dos, tres, siempre presión en cada falange, fijaos. No hace falta que lo hagáis brusco, es que a mí por la gimnasia los dedos los tengo enseguida en la falange, ¿veis? Se va, pero esto es normal en mí. Podéis trabajar con los dedos relajados. No sabes cómo me viene bien esto porque tengo mucha pesa y los dedos a veces no veas. Claro, es que, a ver, los que trabajáis tanto, os lo decía, el ejercicio físico, como es mi caso, yo trabajo también con muchísimo peso y cuando no estoy en ese trabajo porque tengo varias actividades laborales, pues estoy con el ordenador o con la tablet o con el móvil. Entonces las manos se cargan muchísimo, sea un trabajo de fuerza como sea un trabajo digital. Entonces lo que tenéis que hacer es relajarlas bien porque luego toda la tensión acumulada en las manos se transforma a nivel de tendinitis, muchas veces en los codos que duele una barbaridad o en contracturas que acaban subiendo hasta el cuello, que son muy difíciles de quitar. Porque cuando no sabemos, vamos y decimos me duele el cuello y intentamos empezar por ahí, pero el origen quizá no sea el cuello, sino que sean las manos, tendones y ligamentos que están sobrecargados, inflamados, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Para la artrosis, como os decía, mi marido también lo siente, al ser mecánico, claro. Pues todos los ejercicios, por ejemplo, que hemos hecho de bombear, por ejemplo, de trabajar, aquí estamos trabajando la elasticidad. En personas que trabajan mucho la fuerza, las manos tienden, por eso luego de mayores tenemos artrosis, a tener esta posición en flexión hacia delante. Lo que tenemos que hacer es trabajar también desde los estiramientos. Simplemente este es muy buen ejercicio. Y luego para los que tengáis artrosis, presionar unas pelotas blanditas, como os decía, no hace falta que sean duras, por ejemplo, de tenis, unas más blanditas, presionáis, soltáis y estiráis por completo. Fijaos, llevando el estiramiento casi a su máximo recorrido. Volvemos a hacer unas presiones y luego volvemos a estirar. Claro, es que evidentemente, si no al final, pero bueno, la artrosis va en todo. Artrosis es algo que vamos a tener todos en mayor o menor medida. Lo que pasa es que hay personas que han estado más trabajadas o que por su genética, en trabajos muy muy duros, pues las personas acaban curvadas hacia delante, van caminando con las piernas cuando son muy abuelitos flexionadas, pues porque han estado muy muy trabajados de manera muy fuerte, sobre todo con trabajos físicos corporales de muchísima intensidad. Entonces eso es lo que, como no vamos a poder cambiar de trabajos, evidentemente, lo que tenemos que hacer es las fricciones. Nos vamos que si no, me lío mucho y no llegamos. Lo que tenemos que hacer cuando somos jóvenes es intentar ejercitar. De ahí que el ejercicio es fundamental. El ejercicio, aparte de un descanso mental, nos proporciona longevidad, como la alimentación saludable. El alimentarse de manera limpia y sana no es comer solo tres o cuatro cosas. Para los dedos en gatillo, así por ejemplo, Marisol, los dedos flexionaditos, me imagino que te refieres a eso. Trabajar bien lo que yo os acabo de decir, las presiones para soltar tensión. Luego, los que hemos hecho al principio, para bajar también un poquito de presión. Esto también es para afinar los deditos con tiempo. Lo que hemos hecho ahora, de bajar, que estamos ahora con la segunda mano. Los movimientos que os he hecho, estos, este movimiento, simplemente este ejercicio, varias veces al día, viene fantástico. De hecho, si realizáis simplemente dos, tres, cuatro, vais a ver cómo relaja las manos. Eso es. Aquí nos quedaba, por hacer, que me estoy acordando ahora, con mano estirada, nudillo, soltamos palma de la mano y relajamos. Seguimos metiéndole unos nudillos ahí. Estiramos la palma de la mano, gracias por esos corazones que siguen subiendo. Y relajamos. Para el adormecimiento de los dedos, igual, también muy bueno el punto de acupuntura que hemos hecho al principio. Cogeis la inserción, veis que hace como una V, que se junta aquí. Bueno, pues cogeis con el pulgar, presionáis ahí y con el nudillo del dedo índice, justo en el mismo punto, en el otro lado, presionáis. Presionáis y aguantáis ahí de 30 segundos a un minuto, en las dos manos. Eso es un punto de acupresión o acupuntura que va desde la mano hasta la cabeza. Y cuando a veces trabajamos los puntos de acupresión o acupuntura en la cabeza, empezamos por este. Que sepáis que es fantástico. Para el adormecimiento de los dedos, igual. Luce el I. Tenemos que, sobre todo, hacer ejercicios de mucho estiramiento. Y, por ejemplo, ejercicios para trabajar bien la musculatura y la fuerza. Porque el problema es que a veces no tenemos bastante fuerza en las manos, entonces las colocamos mal a la hora de trabajar. Y el problema viene ahí. Al trabajar mal o no tener bastante fuerza, estamos tirando de partes de musculatura que no son, de girar mucho las muñecas a veces. Entonces eso provoca un exceso de trabajo en los tendones ligamentos. Se suelen inflamar y ¿qué pasa? Que cuando se inflaman provoca una tendinitis porque presiona el nervio y duele. ¿Vale? Hola, buenos días Gabriela, también. Entonces, luego vamos a realizar unos pases ahora muy flojitos. ¿Vale? Este ejercicio también, fijaos. Presiono y estiro. Bajo, presiono con fuerza y estiro. No es solo así, ¿eh? Este lo haremos después. De momento presiono y fíjate, despacio, ve estirando los dedos. Ahí, para las que tenéis artrosis sobre todo. Presiono y despacio voy estirando. No hay directamente, sino lo traigo, lo traigo, lo traigo en flexión hasta donde puedo. Y de ahí estiro. Eso es lo que quiero. Up, up, up. Y no os olvidéis que también trabaja el pulgar, ¿eh? Aparte de ir trabajando con la crema, que vais a trabajar la piel, la elasticidad de la piel, el colágeno, etc. ¿Me duele el brazo derecho y el dolor me sube a la cabeza? Claro, eso es porque llevarás muchísima tensión acumulada en el brazo. Y a veces no sabemos, a veces decimos, me duele, por ejemplo, la cabeza de manera muy recurrente. Pasa, ¿eh? O me duele, por ejemplo, la zona cervical. Y puede tener un origen, evidentemente, de contracturas en la cabeza, en la cara, que los puntos de dolor los trabajaremos otro día. ¿Cómo puede tener, por ejemplo, un origen en las manos? Muchísimas gracias, Sara. Luego nos pasa lo mismo con las piernas. Decimos, me duele la zona lumbar, que es la parte baja de la espalda. Y cuando empezamos a tocar, vemos que la espalda, sí, tiene, por ejemplo, ahora, fijaos, ahí, presiono fuerte, fuerte, y ahora sí, estiro de golpe. Presiono fuerte, fuerte, y estiro de golpe. Mis codos están inflamados, me duele. Eso es tendinitis. Eso es que los tendones, la musculatura ya está muy, muy sobrecargada, y ha terminado trabajando el tendón de manera interna con los ligamentos. Tendrás que trabajar muchísimo estiramientos de brazos. Los live los hago todos los días a las 9. Antes los hacía a las 10 y esta semana ya empezamos horario de verano a las 9. Porfa, si sabes, dime algo a mi comentario. Ay, el que era Laura, vuélvemelo a poner, por favor. Es que me voy, os voy leyendo a muchos a la vez. Y también se me pasó algo que estaba diciendo antes. ¿Qué edad tienes? 36. Bueno, lo que os iba diciendo también, Laura, para los músculos del lado del cuello. ¿Sabes? Algo me duele mucho y no hay manera de quitarse. Estiramientos. Para el cuello, mientras vamos haciendo los últimos de las manos. A un lado, aguanto un minuto. Al otro lado, aguanto un minuto. Con los hombros siempre abajo. Esto para todos los que sufráis de dolor cervical. Giro a un lado, aguanto un minuto. Giro al otro lado, aguanto un minuto. Centro y abajo. Barbilla el pecho, aguanto un minuto. Esos cinco estiramientos por la mañana y por la noche. Son cinco minutos por la mañana, cinco por la noche. Y para el cuello vienen fantástico. Bueno. Terminamos. Gotita de crema. Y ahora lo que hacemos es el típico movimiento. Sobre todo, como cuando nos estamos dando la crema bien. Por todos los deditos. Ya tenemos nuestras manos preparadas. Y ahora, truco del almendruco. A ver que ahora, perdonad, pero es que me resbalan un montón las manos ahora. Ya veremos ahora para el facial. Damos una gotita de vitamina C. Igual que haríamos, por ejemplo, en el cuello y en la cara al final. Vamos a dejar que se embeba un poquito la crema. Esta no es excesivamente grasa. Así que yo creo que lo voy a conseguir. Porque me voy a meter ahora con el facial. Ahora, para el facial. Pieles. Mixtas, grasas. Porque me lo vais a preguntar entonces. A ver, que voy bajando los comentarios. Que si no, hoy enseñarás tus productos de crema áscara. Y eso sí, al final os lo enseño, ¿vale? Me duele mucho la muñeca parte de arriba y no puedo mover para atrás. Pues eso es porque tienes muy poquita movilidad ya. Te aconsejo que empieces por este movimiento que es más flojito, ¿vale? En el nivel que tú puedas hacer. Y luego que termines forzando cuando con el facial.